Octopath Traveller 2 Pues ese final, ese desenlace Que bueno, pues vamos a darle Duro, lo dejamos justo delante De lo que es el final verdadero, el final de El final de las historias Porque ya completamos todo Y nos quedó pues solamente La revelación del final Y aparte pues el boss secreto Que también era la última misión que me quedaba He de decir que estoy mirando Como matar al boss secreto y no lo tengo claro No sé si vamos a ser capaces de matarlo hoy A lo mejor ayuda entre todos Conseguimos matarlo porque es una auténtica locura Pero bueno, se intentará Pero primero vamos a terminar el juego Que estábamos justo al final O sea, tienen que ser las cinemáticas finales Combate, que lo dejan exactamente igual Los personajes están iguales Exactamente iguales Luego tengo otra partida guardada Delante del boss Porque una de las cosas que me he dado cuenta No sé si luego cambia, al pasarse el juego a lo mejor cambia Es que la puerta Del boss secreto está cerrada Cuando avanzas en este momento de historia No puedes entrar Está cerrada Bueno, ha desaparecido la puerta Más bien, no es que está cerrada Es que ha desaparecido directamente Así que... Ojito, eh Vamos a aprovechar para bajar la cámara Que este juego requería que estuviera un poquito más baja Más o menos por aquí creo que era Así que les he dicho Nos pasaremos el juego Luego cargaremos partida E intentaremos completar Eso que nos quedaba Muy buenas José Francisco Demifien Santi Marta Lujo Topi Lautaro Juan David José Francisco Lemnos Esteban Muchi Sakura Androx Yakumo Manuel Libor Anas Muy buenas a todos los que os vais uniendo Ya sabéis, una manita arriba Y compartir siempre ayuda muchísimo Y vamos allá Solistia a tus pies Has viajado a todas las localizaciones del mapa Estaba clarísimo ¿Qué tal, Carlos Conte? ¿Qué tal, Carlos Conte? ¿Qué tal, Carlos Conte? ¿Qué tal, Flux? Acabemos con esto de una vez Me he hartado de tantas sandeces ¿Qué tal, Betta? ¿Se Gonzalo? Maldito Kazan Arde la llama una vez más Aunque ya es demasiado tarde La noche ha caecido ya Ahora le ofrendaré la sangre prometida También hay que decir que una de las cosas por las que dejé unos cuantos días Es porque a veces Escuarese un poco quisquillosa Con los lanzamientos del juego Y he dejado un poco de margen también No vaya a ser Que me bloqueen Los de Square Japón Otro vídeo Como ya hicieron antiguamente Es decir Que lo he utilizado como excusa también En plan de Bueno, vamos a dejarlo unos días Ver que otra gente lo sube Y una vez la han subido los demás Pues ya voy yo Pues a la noche pertenecemos No, Topi Porque el boss secreto no sé cómo matarlo No tengo ni puta idea de cómo matarlo Ojo la música La fase final final del boss secreto me destruye Así que bueno Ya veremos Lo que hemos hecho Y no creo que Lo que hemos dejado Es que lo del Live al Live Me jodió mucho Lo del Valquiria también ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Ahora vez os habéis llegado al fin? ¿Habéis venido en busca de la esperanza de un nuevo día, a que si? ¿Por qué? ¿Habéis derramado a vuestro paso la sangre de aquellos que os han plantado cara? No hay nada que recriminar. Este mundo no contempla ni el bien ni el mal. No es más que el reflejo de nuestras creencias. No. ¿Hay alguien aquí que no albergue duda alguna? De que este sea el camino correcto. No. 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 Si te contestara eso, ¿cambiarías de opinión? Creo que estamos de acuerdo en que no va a ser así. ¿Qué tal, Miri? No. No. Vuestro viaje llegará pronto a su fin. Bueno... ¿A dónde iréis? Por muy lejos que os lleven los días, no existe escapatoria. Vuestra mera existencia es un yugo ineludible. La naturaleza humana es caer en la oscuridad. Vaya donde vayas, los conflictos están a la orden del día. Este mundo es cruel, indigno. Que tal, me va a estar con el día a día en la oscuridad. Pues deja de cambiar la hostia... Como rellenos a nadie... Así, pues, hay que seguir. Vaya donde se ha llegado. Vaya donde debe ser, no. ¡Eso es la misma encarnación del caos! ¡Consumiré hasta la última gota de savia que rezuma esta tierra! ¡Y a vosotras con ella, necias criaturas! ¡Mi poder eclipsará el mundo! ¡Eso es la misma! ¡Eso es la misma! ¡Es la misma! ¡Eso es la misma! ¡Dónde estáis? Nada existe en este plano. El vacío todo lo consume. Solo hay... oscuridad. Absoluto sosiego. Certera quietud. Oho! Tendido. Debank. Fue mi suerte. Oho! Fue mi suerte. Yungu. Hijo de eso pues. Vamos a ver. Como ganas de hacer... Hijo de los medicores. Vaya temazo, eh? Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Que es mi caso. ¿Que es la palabra? Te puedo dar de nuevo en tu lado. ¿Tú, tú, tú, tú? ¡Puérate que salí con mi cuerpo! Tuッ... ¡元o de nuevo! ¡Aunos, por favor! ¡Puérate que a Cáceres que te hacen! ¡Puérdate que te caes en tu ACCIDENT! ¡Eso es lo mismo que te hagas de la muerte! ¡Aquí solo hay muchos propios santos! ¡Eso es lo mismo que te ayudará a la muerte! ¡Aquí está! ¡Eso es lo mismo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es bueno! ¡No es lo mismo! ¡Eso es lo mismo que nos han hecho! ¡Eso es lo mismo que nos ha hecho! ¡Como voy a la muerte! ¡Aquí está de hecho, Dios mío! ¡Hemos hecho esto! ¡Eveld! ¡Eveld! ¡Vamos! ¡Eveld! 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 ¡Vamos! ¡Eveld! 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 ¡Gracias, Ingao! ¡Eresfue! ¡Eresfueble! ¡Ahh! 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 ¡Dimmonos! ¡Eso es mi para... ¡Pum! ¡Se valió! ¡Esto es lo mejor! ¿No? Gracias. ¡Tienes que perseguiría! ¡Órale! ¡Estamos perdidos! ¿No hay problema? ¿Te sabe que hay un tipo de練 se hacía con el enemigo? Porque el álbum fue 있다는 que había descubierto que había construido una cosa. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Hazlo de la Tierra! ¡Tienes genial! ¡Vamos! ¡El Espacio! ¡Vamos, ¿no? ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Como es Kaida! ¡Este es la banda de esta! ¡¡¡¡Toma! ¡¡¡Toma! ¡Muchas gracias, Shosuke! ¡No, no! ¡Claro! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡No te has dado la granada! ¡No te has dado la granada! de todos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias por aquí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Que la felicidad os acompañe en vuestra travesía! Si alguna vez necesitáis un remedio, enviadme una carta. ¡Voy a volar a ayudaros! ¡Vamos a seguir! ¡No, no! ¡Vamos a compartirlo en la casa! ¡Que te guste el mundo! . ¡Durante este viaje, me he dado cuenta de algo! En este mundo hay cosas mucho mas importantes que un buen banquete. ¡Os quiero mucho a todos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Nos vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Me alegro! ...¡Que se ve! ¡Pero para que nos damos un poco! ¡Aquí! ¡Pero para que nos vayas! ¡No me olvides de el poder de que me lo guarde en mi corazón! ¡No se me olvide de volver a ver el día de hoy! Bueno, pues... ¿A dónde voy a ir ahora? Ya no hay ningún collar que me haces. Bueno, ya no sé si me quedé más. Bueno, ahora ya hemos terminado lo que nos faltaba de historia. Ya le iremos a lo secundario y hablaremos un poco de lo que nos ha parecido el juego en general. Eh... El bol secreto, ya lo digo. No tengo una estrategia clara, eh. Porque sé cómo mataré la primera fase y sé cómo mataré la segunda fase hasta la fase final de la segunda fase. ¡Que me destruye! Así que... Veremos cuántos intentos necesitamos, qué cambios de estrategia y tal... Yo pensaba que quedaría una horita. Una horita al menos. Pero bueno, que principalmente lo hice por tema de que a escuadre no se le vaya la olla, como lo ha pasado otras veces. Y así nos desintoxicábamos un poco de tanto juego de rol. Que llevaba tres juegos de rol jugados seguidos. Ya tocaba desconectar un poco. Perfecto. Apenas que te preocupes, pero para que sea la hora de ganar un poco de tiempo que intenta superar la zona ya que es posible que el estudio de las behalos. Gracias, esperes. Yった, ¿no? No, 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 no tienes ni idea de nada. No, no, no. Que lleva de manera pausa que el objetivo de la segunda fase final de la noche. No lo es. Vamos a dejar de tener eso. Vamos a dejar de salir a la hora de la noche. Adiós. ¿Hala que federal? ¿Hala que federal? ¿Puedo recibir...? ¡Era que federal? No debe hacer esto. ¿Puedes matar al otro peso? No hay ninguna actividad que te da desde el presente. No hay ninguna actividad de la operación. ¿Qué pasa? No se puede. ¿Qué pasa? ¿Puedo ir a este juego? ¿Esto es que no es tu juego? No estoy seguro. No es cierto. No, no lo sé. No, no. No, no. No, ni esta. No, no, no. No, ni siquiera hay nada. No, no, ni siquiera. Un misor me queda a la secundaria...? Pero vaya, fue más o menos como en el primer Octopata... Me quitando el tiempo, no, no, no. No puedo saber qué es lo que estoy haciendo posible. Ah, justo esto. Me пока lo que twitter, pero no quiero que se desmayen. No quiero saber si puedo hacer fácil explicarme las cosas. No puedo vivir cómo hacer eso. Claro. De acuerdo. De acuerdo. Tengo tiempo que hacer que se desmaye. Y ya la Прigida es decir, ya me ha acabado una cosa que ha habito. Que se desvanecer y no hay mas caras. En el juego anterior, me pasé el juego cuando ya lo tenía todo. Solo hicimos aparte el boss secreto y alguna cosa suelta más. Y ya está. Creo que se han pasado tres pueblos del boss secreto. Yo no paso de la primera fase. Ahora os enseñaré una forma de obliterar el boss en la primera fase. El problema es la segunda. Es infinitamente más jodido, Baby Terex. El del uno me lo pasé a la primera. Este he estado horas pensando cómo hacerlo y no tengo mucha idea. ¿Qué tal Robert Diggs? Muchas gracias, tío. Manuel, tienes que llevarle otro Tereo que no se le entiende en IJ que está en Totohaja. A la izquierda del todo, al lado del tigre, jefe. Lo enseñé en directo este. Como todos, vaya, pero lo hice todo en directo. ¿Qué tal Robert Diggs? Muchas gracias, tío. ¿Para el boss secreto pusieron el mercader? Que va, el mercader no sirve para nada. Quizás en la segunda fase puede tener un poco más de utilidad. Pero el mercader... No vale para nada. Venga chicos, son likes arriba por ese final del juego. Que ahora viene el epílogo. La gente borra ambas fases, pero porque... Farmea lo que no está ni escrito. Pero yo no he querido farmear. Yo ahora he visto esas estrategias y tienes que farmear un cojón. Pero un cojón. Mínimo 10-15 horas más de farmeo. Y no me he salido del huevo. Y no lo he hecho. Es una pereza absoluta, ¿sabes? Ponerme 10-15 horas de farmeo por un boss... Ni de coñe. Se tiene que poder sin. Eso sí... Pero te lo estoy explicando, David. Que yo lo he visto. Te pide tener... Entre las armas que salen con entre 1 y 2% de drop. Y que las tengas 3 o 4 veces, cada una. Entre otras cosas. Y es que, claro, lo que quieras. Me voy a poner a hacer más de 1.000 combates hasta tener todas las armas repetidas varias veces. Me voy a tirar 10zones haciendo combates. Tengo mejores cosas que hacer. No lo sé. Yo tengo 3 espadas y 2 dagas. Tú estás loco. Yo me tiré una hora, lo maté 100 veces y me dieron cero ítems. No me voy a tirar más de 10 horas. No tiene sentido, ¿sabes? Son las mejores armas de batalla del juego. Hay un escudo y arma de cada tipo, pero tiene un drop tan ridículamente bajo que es una mierda. Es absurdamente bajo. Sí, sí, yo también empiezo y mato al NPC. Yo también. Eso es fácil. Lo mato de golpe. Pero da igual, es un coñazo. Tardo más en lo que hablo con él que en el tiempo que lo mato, ¿sabes? Pero por muy rápido que lo hagas, matas unas 100 NPCs por hora. Y no tiene por qué salir. A mí no me ha salido con unas 100 veces aproximadamente. Sí, tiré frutos en la otra partida. Aquí no he tirado frutos. No he tirado frutos en lo que tengo preparado para el bot secreto, así que tiré frutos. Sí, David. Ahora vamos a por el bot secreto. Es una pereza que flipas. Y no tengo mucha un bot secreto. No he tirado frutos sin duda. No le voy a ir a la zona de la zona de la zona. No me interesañar un juego a la zona de la zona de la zona de la zona. No le voy a ir a la zona. No me interesañar un juego a la zona de la zona de la zona. No me interesañar como una zona de los cerrados. ¡Y esto no es que yo! ¡Dice! ¡Tu soy un gran maldito! ¡Me he dado un maldito gracias! ¡Si me la paso muchos de estos sédanos, pues me llevas a tu fases! ¡Mucho más este que lunes! ¡La que no te manda si hay que centrarme, es fácil! ¡¡Vale, si no te Quinnipiacs! ¡¡Si te podemos curar, no te mata! ¡No te manda, ¿sabes? ¡Eso es el problema! 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 ¡Eso es el cazador, Hunter! ¡Muchas gracias por sus cinco brazos! ¡Que sepas que mis amigos y yo te apreciamos mucho! ¡Aunque no nos conozcamos en persona! ¡Un saludo para ellos también, cazador! ¡Un saludo para ellos también, cazador! ¡Un saludo muy fuerte! ¡A mi me gusta farmear! ¡Pero farmear en un juego single player de estos no me mata! ¡Y más simplemente para hacer un boss! ¡Y más cuando sé que en base a estrategia se puede! ¡Se puede hacer perfectamente en base a estrategia! ¡Lo que es difícil, obviamente! ¡Pero como todo juego de rol, si lo quieres romper, lo rompes! ¡A Final Fantasy X puedes romper los cachitos también! ¡Pero a mi no es algo que me suele gustar! ¡Pero bueno, que esté ahí, para quien le interese, siempre es bueno! ¡Para el que le mole! ¿De 1 al 10, cuánto le das al juego? ¡Un 11! ¡El juego este es una obra maestra! Esto, si queréis que Square siga haciendo juegos de rol por turno, si no lo compráis, no va a seguir haciéndolos. No tiene mucho más misterio. Y más con la Square actual, que han tenido que cambiar hasta de director, o sea, de director de jefe, vaya, de directivo. Que ahora se van a centrar más en el blockchain, en los juegos Play to Earn, que dicen que van a lanzar algunos este año, y más el año que viene. Si los juegos clásicos no les venden, no los van a volver a hacer. Es que no hay mucho más misterio. Y este Octopath 2 ha tenido el segundo peor lanzamiento de la historia de la división de Team Asano. Entonces... A no ser que el boca a boca haga que el juego venda, que es el segundo peor lanzamiento que han tenido de ocho o nueve juegos. Es complicado. Es bastante complicado. Y no porque no sea bueno, sino porque los que jugamos a juegos de rol somos pocos. Ok. ¿Cómo ha cambiado esta ciudad? ¿Cómo ha cambiado esta ciudad? ¿Cómo ha cambiado esta ciudad? ¿Su partida de quién? Estoy deseando brillar en el escenario. Este siempre ha estado muy animado, pero nunca lo había visto así. Por fin se ha cumplido mi sueño de construir el ferrocarril continental. Tal vez sea el mejor momento de pasarle relevo a la nueva generación, Pab. Luke, ya va siendo hora de que tú y yo nos retiremos del negocio. ¿Podríamos montar una tiendecita juntos? ¿Qué me dices? ¿Qué? 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 ¿Nos ponemos en marcha? ¿En serio te menos? Bueno, pues esta vez no pasa nada. ¿Cómo puedo sacar el jefe secreto? Tienes que hacer la misión secundaria del tema de los libros. De los tres libros y luego la traducción del libro. ¡Saludos! Soy Paula, la hermana pequeña de Aclea. Me alegro de verte. ¿Qué ganitas tengo? Me alegro de llegar tarde. Pase lo que pase, cumpliré mi promesa. ¡Ojo! Damas y caballeros, no se pierdan el espectáculo de esta noche. Espérate, me he dejado algún NPC por ahí abajo. Las dos misiones están en la biblioteca. Las dos misiones están en la biblioteca. Las dos misiones están en la biblioteca. ¿Qué? 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 Buenas. Ya decía yo que conocí ese olor. He comprado comida para todos. En marcha. Haré lo que pueda para no asustar a los humanos. Si tú, ¿te gustaría unir de nuestra compañía itinerante? Esta ciudad es tan imponente que amo la isla. No parece más que el amo de la isla. No parece más que un lindo gatito. ¡Ojo el cartel! Una gran bailarina. ¡No! ¡No! ¡Puedes ahorrarnos las formalidades! ¡Vamos al lío! Los lanzamientos están saturados a día de hoy. Sí, ya lo he dicho yo muchas veces. La cantidad de juegos que salen al mes es una locura demencial. Ni todo el mundo puede comprarlos todos ni jugarlos a todos. Will Herr se le ha pegado. Atomy Herr se le ha pegado. Final Fantasy de música se le ha pegado. Este se le ha pegado. De Space a Medias. No del todo, pero sí un poco. Se le ha pegado un montón de juegos. Un montón de juegos. El Yakuza Isin también. Bueno, la que a Dragon Isin ha sido una hostia del tamaño de una catedral. Aquí estás. ¡Cómo me alegro de verte! Me muero de ganas de que empiece el espectáculo. Me muero de ganas de que empiece el espectáculo. Al final no todo el mundo puede jugar a todo. Ni tiene tiempo para todo. Es una locura. O sea, se les ha ido mucho la olla. Pero muchísimo, tío. Como me gusta. Frustran las muchedumbres. O sea, para bailar la otra. Porque Agnes todavía no hemos ido por ahí Hemos encontrado a su hermana Con aquí es donde hizo sus pinitos como bailarina No está nada mal, el local tiene encanto y el café es una delicia ¿Qué tal, Sachotin? Pues estamos justo en el epílogo final Para mí es mejor que el primero Para mí, en lo personal Bastante mejor que el primero Se puede jugar al dos sin el uno, por supuesto Ten cuidado, Sachotin, que si lo vas a querer jugar Te vas a hacer spoileraco Cuéntate de darle un buen like Y no veas más ¿Eso es lo que hay que vivir? ¿Eso es lo que hay que vivir? ¿Eso es lo que hay que vivir? ¿Supristo? ¿Qué hacer? ¿Gual es lo que le hago? ¿Aquí es lo que hay que vivir? ¿Y si? ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Acaso es lo que ha sido el primer poema? ¿Acaso? ¿Acaso es lo que pasa? ¿No? ¿No? Llegué. Yo soy de 8 compañeros de la vida. He llegado a un viaje a la mundo. En este momento, el hecho de que ocurre muchas cosas, no se olviden de olvidar de que... No me olvides que no me olvides que no me olvides. Quizás hay un momento en que se despegue. Pero... No, por eso... Si no, 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 si no. Por eso siempre podrás seguir. Pero por lo que viene, ¿vale? La cual es lo que viene, ¿por qué? Mira, vamos a buscar hoy, ¿verdad? Estás por qué, por lo que nos va a hacer. ¡Tengo que estar en la noche! ¡Ahora no llenaré la vez! ...¡Ahora no llenaré la luz! ¡No me podré dar la luz! ¡Ahora no llenaré la luz! ¡Oh, nada! ¡Ahora no lo sé, pero no lo sé! ¡No lo sé! ¡Un enviado un micro de Octopgo! ¡Listo, siéntate! ¡Es «Octopos» la viaja! ¡Suscríbete al canal! Esperamos. No como va a continuar. ...deระ Primero, muy feliz. Probablemente esto es lo que ahora tiene que informarlo. ¡Es como assimilazione, donde hay pusimos la palabra! ¡Suscríbete al canal! porque quita más cuando tiene esta vida a Kastia tengo apoyando con Clérigo a Oshet también a Zorone, bueno, a Zorone da igual lo que tenga realmente es un poco tiene ligero toque RNG el principio pero bueno, vamos a verlo, a lo mejor tengo que quitar el juego y volverlo a poner, ¿vale? porque el principio es un poco RNG, depende de quien empiece primero luego ya os enseño como funciona luego tengo a Hikari con maestro de armas pero como ya os digo, no he farmeado a saco, o sea, no me apetecía estar farmeando, por ejemplo, la mayoría de gente farmea objetos estos de vida, va a tener 9999 y más vida con otros también, eh, tengo Acnea luego con Boticario te menos le he puesto Boticario, estos últimos dos ponerlos con Boticario, es una última prueba que he hecho y partir yo con Danzarín vamos a probar vamos a ver cómo sale que hay o sea , aunque termine ¿Puedo hacer un pequeño rng en el que, según el orden de turnos, Casti es bastante importante que sea de las primeras? Si Casti sale mal, sale mal. Os vale 1 de vida, ya os explicaré el porqué. Os vale 1 de vida porque tiene un objeto que quita más a menos vida tenga. Es una estrategia que solo funciona si consigues matar al boss antes de que empiece a actuar. Es una estrategia muy hardcore, luego os lo explicaré. Pero quiero que la veáis. Depende de la velocidad del orden, pero no, es aleatorio. Ahora me ha salido medio bien, pero tampoco ha salido 100% bien. Pero bueno, tampoco está mal. ¡Vamos a defender con ella! ¡Vamos! ¡Puedes ir a la velocidad normal! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Le parece un poquito más de tiempo! Eso ya se está. Y luego de que todo esto... ¡Vamos a conseguir espalda! Es que tiene que ser de noche para que funcione la estrategia. Por el bufo de Zorre. Es que he hecho unas piruetas mentales a raíz de leer estrategias y tal. Vi ciertas combinaciones que dije, esta combinación me gusta para empezar, ¿sabes? Pero es un poco condicionante. Y aquí la he liado porque no sé por qué. Guardé siendo de noche, pero no se ha quedado el de noche. Vale. Te he leído. ¡Pero que no me salga tan mal! ¿Por qué? ¿Pero que no me salga tan mal? De acuerdo. Hace mi locura. ¡Diéndome, madre! ¡Con tu casa! ¡No salga tan mal! ¡Diéndome! ¡Pues complica por un de las armas! ¡Pues... es muy raro! ¡Pues Mostrador, Cretario! ¡Pues, no lojetan! ¡Fuera! ¡Solo, todo el juego! ¡Pues, condido,ourad! ¡Pues, edad! ¡Espendio, Cretario! ¡Es una era de asociación! ¡Pues, no! No se puede ya. ¡No! ¡De las armas! ¡Si?! ¡ zł ¡Y no! ¡No. A ver ahora, los dos proponejaos. Tengo una estrategia basada en una serie de condiciones, y me está saliendo todo el rato la peor. Tengo una estrategia basada en una serie de condiciones, y me está saliendo todo el rato, y me está saliendo todo el rato, y me está saliendo todo el rato. Tengo una estrategia basada en una serie de condiciones, y me está saliendo todo el rato, y me está saliendo todo el rato, y me está saliendo todo el rato. Tengo una estrategia basada. Y me está saliendo todo el rato. Con esto الذي ha empezado a mostrarla ayer,UI? Tengo una estrategia derades de robo. Tengo una estrategia de Meyer. Tengo un enemigo aquí, y tengo una estrategia que extremely moralee. ¡Fuerz sobre los ejemplos! ¡Lo vayas! ¡Feliz que tengo un robot! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No me lo he ayudado! ¡No me lo he ayudado! ¡No le he ayudado! ¡Me lo he ayudado con él! ¡Lo he ayudado con él en caballo! ¡Es una errea! ¡Pues lo haría con él en nuestro lado! ¡Pues lo haría con él en su lucha! ¡No hay nunca más! ¡Pues lo haría! ¡No hay nunca más...! ¡No te preocupes! ¡Esto es el de la caja! ¡Esto es el de la caja! ¿Dónde? ¡Esto es el de la caja! 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 ¡Démonos! ¡Esto es el de la caja! ¡Ya! ¡Esto es el de la caja! ¡Se acorde a esta caja! Se acorde a la caja! ¡Papá! ¡Esto es su madre! ¡Esto es su hermosa! ¡Hace un poco de estupendo! ¡Papá! ¡Ayuda! ¡Lo que voy a hacer! ¡Papá! 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 No, 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 no... Debo. Y eso se puede... ¿Está bien? ¿Dónde estamos? ¡Ahora! ¿Cómo va? ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Escuchaba esto! ¿Escuchaba que si se podía? ¡Escuchaba que no me la permita! A mi no me ha dado ningún aviso, así que es YouTube. Si fuera mi linea hubiese escuchado el titín. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Jeuevo! ¡Eso es mi guayoso! ¿¡Eso es bueno?! ¡Muchas gracias por la guerra! ¡Eveld! ¡Vamos! ¡No seitan de esta otra! ¡Vamos a dejar! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se las que te quedas considerando? ¿Tienes un hecho de ser mi parte de esa parte? ¿Lo que quiera por tu tipo de papel con un plan de juego? ¿Tienes un hecho con un plan de juego? ¡No te voy a dejar de mar, cuesta! ¡Mira la atención! ¡Mira la atención! ¡Ah! ¡Mira la atención! ¡¿Puedes seguirnos en algún lugar con un plan de frío? ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ¿para que no? Vale, ¿la es como esté? ¿epasarino? Pero... ¡Los vengan! ¡No se peguen! ¿Para que no? ¿Que no se? ¿Por qué? ¡No se peguen del puente! ¡No se peguen! ¡Suscríbete! ...¡Aquí es lo que estáis!!! ¡No, no hay nada! ¿El envidio de un cifrático a ese algún techo del cielo? ¡¡No hay nada de fondo, si no hay nada más! ¡Herena, no! ¡No detrás de nadie, la vez que mató a los seres humanos! ¡Helo más mas, no es mas mas que no puedes acelerar! ¡En un segundo de los seres humanos! ¡No, no es más! ¡Aquí esta!? ¡Aquí esta! ¡No le subió el ataque! Bueno, lo pasamos a la vez. ¡Es el gran jugador de Red! ¡Los número uno de los que vamos aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos. ¡Toma! ¡Que me quita vida máxima encima de ti! ¡Eso es un gran reto! ¡Vamos! ¡Alecara! ¡No! ¡Eso es! ¡Es un gran enemigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alecate! ¡Listros! ¡Hu-ho-hoh! ¡Hu-hoh-hoh! ¡Esto es...! ¡Pero no lo tengo! ¡Me voy a ir like! ¿Puedo? ¡Vamos, te voy a robar! ¡Déjate! ¡Es una buena travail! Gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Solo es! ¡Dailed it! Nada malo, ¿verdad? ¿Nos lo he hecho? ¡Nos lo hemosdotado! ¡Alcun leaving! Perhaps.. ¡Canviu! Es trabajo! ¡Piiiit! Você andheit! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video... ¡Suscríbete... 콜라 ¡¿Qué cierto!? Tengo de hacerlo, pero tengo que ir a esto... ¡No quiero hacerlo! Dile mal, que saldría para 19000 O no puedo mercadear, es que... Tal vez puede ser el camino para el grupo 1... O tendrías que... Vaya... No estoy capaces. Pero es que... Algo�e. Es apagado para los razones de sus cifras. O no puedo funcionarlo... ¿No quedas tan rápido? O no puedo. No la necesitas de員es. ¿Es así? Nada. Si, yo voy a asombrarles un paso donde estaba. ¿Estabas de la infraestructura? No hay. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Luego... ¡Ah! ¡A ver! 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 Puedo estar adentro de encima del segundo lugar. Está bien. ¿No tengo que moverme? ¿De acuerdo? Este es el punto de golpe. Eso va a ser el punto. ¿Se oye? ¿¿Eso es el punto de desmantelando? Si no, por lo menos... Te lo hayas rechazado. ¿Quieres que molesta? Si, te lo que quieres decir. Ya intento encontrar algo entonces. Eso es lo que no le tenemos que hacer. ¡Pero ya no lo hemos visto! Claro. Todo eso. ¿Que desde la misma palabra es el punto de desmantelar? ¿Que no lo mismo te pasa bien? No, ¡pues que no lo dice! Dime que lo haré un punto de desmantelar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué me muero? No, pero tampoco me... me merece la pena. ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos con Elfrick! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡No! ¡No! ¡No me voy a dejar de usar! ¡No me voy a dejar de usar! ¡No me voy a dejar de usar! ¡No! ¡Pero efe ojo! ¡Ojo de forcellante! ¡Ereo! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? No puedo. No. Ahora... Te voy, Hikari. Vamos. ¡Lleva! ¡Suscríbete! 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 ¡Lleva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cruido, de acuerdo! ¡Lo puedo decir! Oh, yo he visto los pulgones. Oh, pero no. Tengo juegos como horser de calma que tengas en paz. Ho, ¿de acuerdo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Letra! ¿Ca … qué es? ¡No soy rnj! ¡No soy rnj! ¡Nos tenemos! ¡No somos rnj! ¡No somos rnj! ¡No somos rnj! ¡El mándale es rnj! ¡Pero es rnj! ¡Y tuve que no se la ve! Y lo peor como si se la ve. ¡Esto es este maldito! ¡Para que consiga! ¡Ecido! ¡Eso es lo que ha funcionado! ¡Esto es lo que se hace! ¡Lo voy a tener! ¡Lo voy a tener que comer! ¡Ajooo! ¡Ah, vale! ¡Lo voy a tener! ¡Yo voy a tener que salvarme los escudos! ¡Y por mí, ya no entiendo! ¿Qué pasa? ¿Listos que quedan? Si, ¿no? ¡Hagamos! ¡Suscríbete! ¡Haga! ¿Lo has reflejado? ¡A que no se lo ha reflejado! ¡No! ¡Ven a pensar que es un objeto! ¡Y ya! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡Dios! Ahora os enseño dónde se consigue cada cosa, que habrá gente que quiera replicar la estrategia y os digo cómo se hace. ¡No puede ser! ¡Mi poder se desvanece! ¡Qué cabrones! En este juego no éramos nunca más de 200 personas los últimos directos. Estamos ante el boss final secreto y más de 300. Todo el moro se lo cargará, se tirará toda la noche. Muchas gracias a todos los que estáis ahí, de verdad. ¡Es imposible! ¡Habéis conseguido sellarlo! Todo lo que habéis hecho hasta ahora es impagable. ¡Os debo la vida! Como en el Wanted, sí. Os estaré eternamente agradecido. Creo que con esto todo estará en orden por una temporada. ¿No te están diciendo que si hay un Octopath Traveler 3, estará? Mi viaje no tenía más que un propósito. Recuperar el opúsculo del limbo. Hay gente que se hace este segundo boss sin que juegue también, ¿eh? Sin que se mueva. No es broma. Pero tienes que farmear un montón, que era lo que yo no quería hacer y me he negado a farmear. Pues ya veis que tengo el mismo nivel que hace una semana. Es en plan de, no quiero. Quiero hacer como en el Octopath 1. Bueno, me niego a farmear. Se tiene que poder. Y se puede. Sin saber muy bien cómo, mi travesía me trajo a este lugar. Haría estrategias muy locas, ¿eh? Y ahora puedo regresar a mi hogar. Por fin. Os lo debo todo a vosotros. Así que, que menos que revelaros mi verdadero nombre. Me llamo Alfred de Cuernoburgo. Hasta que nuestros caminos se crucen de nuevo, amigos míos. Un desvío que merece la pena. Cuernoburgo era donde vivía Olberic. Vale, os cuento un poquito. Vamos a una taberna. Y así, antes de nada, pues sabéis más o menos cómo funciona. ¿Qué pasa? Vale, os explico un poco en qué se basa la estrategia para obliterar al boss de la primera fase. Que esa es mi estrategia. La segunda era un poco alto un turn. Que ya habéis visto que he ido cambiando cosas. Eh, importante. Es decir, ¡Ah! Muchas gracias por sus dos segurazos. Eh, que Throne sea erudita o no, da un poco igual. Sinceramente, ¿eh? O sea, da absolutamente igual. Simplemente es para equiparse un bastón. Que este bastón, pues te da más velocidad. Te puedes equipar a cualquier clase que tenga bastón. O sea, simplemente equiparte un equipo con velocidad. Tienes que tener la máxima velocidad posible. Ya ves que tengo, por ejemplo, un amuleto de las hermanas que da velocidad y crítico. Tengo un cinturón de campeón que son muy fáciles de sacar. Puedes sacar infinitos. Que te da ataque físico y crítico. Una armadura que en vez de centrarse en defensa me da velocidad. Un casco que en vez de centrarse en defensa me da velocidad. Un escudo que en vez de centrarse en defensa me da crítico. El bastón me da velocidad. La daga de combate, bueno, pues los objetos de combate son los mejores que hay en el juego. Y es recomendable ponérselos. Porque la estrategia de esta de Throne se basa en que tiene accesorios mejorados. Todos los ocho personajes tienen a la vanguardia para que actúen primero. Poder superior para aumentar más de 10.000 puntos de daño. Y mientras estés al máximo de vida que quites más. ¿Qué pasa con esto? Tienes tanta, 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 tanta velocidad que la habilidad de ajuste de Aever es con la que matas a los brazos de la primera fase. ¿Vale? Las obliteras. Los matas con ella. Pero, obviamente, tienes que entrar por la noche porque así tienes puesto el buff automáticamente de fuerza. Y de fuerza física y mágica. ¿Vale? Entonces, el otro importante es Oched. Pero Oched da un poco igual ¿Vale? Porque simplemente la quieres por sus por sus pets. ¿Vale? Por sus monstruos. ¿Qué monstruo es importante? La rey rana de antaño y el cuckoo. ¿Vale? Estos bichos, la rey rana de antaño es un bicho común y corriente de las ruñas sumergidas de abajo de la aldea innombrada que sale súper fácil. Súper fácil. Y el cuckoo es un árbol que sale aquí en la senda meridional de Castilluvia. También sale súper fácil. Esos bichos súper comunes. Esto lo que hacen es la rana pega cada golpe dos hachazos y mete defensa baja de magia. Y el cuckoo mete defensa baja de físico. Y aparte pega solo un bastonazo. Entonces lo puedes combinar con el ojo y lo revientas. Lo revientas. Le rompes la defensa automática. ¿Vale? Entonces eh Castilluvia simplemente está para lanzar para lanzar el favor de Alphic. ¿Vale? Por eso tiene puesto Clérigo que durante tres turnos te toca dos veces con ese personaje. ¿Qué quiere decir? Al final de turno por eso me habéis visto que a veces algunos personajes actuaban dos veces justo al final del turno ese personaje le vuelve a tocar. Entonces tienes que idear estrategias en base a que vas a pegar una vez pero vas a pegar una segunda vez. Y esto puede hacer que pegues una vez y que puedas guardar un turno para luego empezar primero en el siguiente. O guardar un turno al principio para empezar en el siguiente y luego justo al inicio y al final de uno hacer un combo. ¿Vale? Esto es importantísimo es básico porque se lo tienes que tirar a Oswald y aparte también obviamente por este boticario te chetas los puntos de acción para poder actuar más rápido. ¿Vale? El equipo da igual. Da absolutamente igual. Entonces el importante de todos de la estrategia de nivel uno de por qué tiene que duplica la cantidad de PHs consumidos pero que también aumenta el efecto. Con lo cual los hechizo paren el doble pero son más fuertes. Tiene ahorro de PH porque si no no puedes lanzar tantos hechizos porque hace que se cueste en la mitad ya que lo sube por un lado lo bajas por otro. Lo pones a la vanguardia igual y poder superior para que puedas sobrepasar esos 9999. ¿Por qué tiene uno de vida? ¿Vale? Este es el objeto más importante de todos. El amuleto de Alfion que es un objeto de una misión secundaria bueno una de tantas ¿no? Que te da 1200 de vida pero hace que cuanta menos vida tengas más quites. Por eso está uno de vida. ¿Qué pasa? Esta estrategia funciona si los turnos aparecen de una forma determinada por eso me habéis visto quitarlo alguna vez porque ese boss mete un escudo de fuego que quita vida cada turno entonces no le tienes que dejar jugar porque tú tienes uno de vida y te mueres automático así. Entonces es la estrategia básicamente y eso es lo más importante si tenéis alguna duda ya digo no he farmeado nada esto se puede hacer con los objetos de simplemente jugando al juego sin farmear en ningún momento en ninguno ya visteis que soy level 70 80 o sea no hace falta el nivel 99 ni hace falta nada ya habéis visto que ha salido la segunda fase se puede pulir bueno al final los cambios que he hecho en tema de mercantil y boticario y tal han salido bien yo ahí no os puedo ayudar tanto pero sí que os puedo intentar dar algún consejito si lo necesitáis así que nada más y con esto terminamos una aventura más completa hecha al 100% en forma de guía cualquier duda que tengáis me podéis preguntar os ayudaré encantado como siempre y nada más hoy un directo un poquito más cortito ayer fue un directo más largo y puede que mañana también sea un directo un poco más largo y hagamos un juego de tirón que dura 6 horitas 6 horitas y media que es un metroidvania que salió hace unas semanas para switch pero bueno tengo varias ideas metidas en el coco para lo que jugar mañana de juegos chulos que han salido hace un mes o recientemente porque desgraciadamente es lo que hablamos hay tanto juego últimamente que no se puede jugar a todo es imposible no hay tiempo físico y muchos juegos se nos escapan y bueno siempre me gusta traeros algunas cosas que hay ahí que desconozcáis como el juego de ayer que no le gusta a mucha gente pero bueno ahí está o el figment que es una lástima que sea tan desconocido porque los que lo habéis visto se ha flipado y no es que no para menos es una joya nada más sed buenos mucho vicio mucho todo y ya sabéis una manita arriba si os ha gustado que hemos estado en nada de esos 300 compartir el video por vuestras redes suscribiros si no lo estáis que hacemos directo todos los días y lo más importante dejadme un poquito de feedback abajo en la cajita de comentarios lo que queráis cualquier cosita que siempre os leo siempre os contesto de esta forma ayudáis muchísimo a que sigamos creciendo aunque tengo comentarios pendientes pero no os preocupéis y no falta mucho para que se vengan tazas y camisetas y cosas y el especial Peppa Pig y que celebrar esos 100.000 con el Peppa Pig o que eso va a ser la polla y lo sabéis chao y lo sabéis y lo sabéis